Finalmente se dio el anuncio tanto de la renovación de Alan Mosso como la del Piojo Alvarado y ayer finalmente dieron sus impresiones, dieron sus puntos de vista de lo que implica ser renovados y sobre todo de las posiciones que actualmente están cumpliendo con Chivas se ahorró el Guadalajara dos problemas y de esto vamos a platicar en este vídeo mi nombre es Aldo Lara, comenzamos ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los vídeos que vayamos publicando aquí en el canal también quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de x.dolara21 y por supuesto que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios donde siempre estamos abiertos a intercambiar puntos de vista y sobre todo a que me digan ustedes qué opinan de la renovación de estos dos jugadores por los próximos años Mozo y Alvarado los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios vamos directo al vídeo y sí, sin muchos rodeos o sea ya está sabido que Alan Mozo y que Roberto Alvarado han sido renovados ayer en conferencia de prensa dieron sus palabras sus conceptos de lo que significa para ellos renovar con Chivas porque hay algo que queda todavía pendiente con ellos y es precisamente el título y aquí ya no hay de que vamos a ir viendo paso a paso no, ambos destacan la importancia de conseguir un título con Chivas ya vamos a escucharlos pues mira, estoy muy feliz de estar más tiempo en el club aquí estoy a gusto es el club que me identifico muchísimo y bueno, los objetivos son claros tenemos una deuda ahí de un campeonato y yo voy a poner todo de mí para ganar primero pues me siento muy feliz y agradecido sobre todo con Amaury, con el club con la directiva por la oportunidad que me están dando de ser renovado y me siento muy motivado con muchas ganas de seguir haciendo las cosas mucho mejor y también con el compromiso aún más grande para hacer las cosas bien y después creo que el equipo también está muy bien hay muy buen grupo y el sábado tenemos un partido bastante importante para acá Roberto, Alfredo Livares de Diario Record en días pasados tuve la oportunidad de entrevistar a Marco Fabián y me aseguró que consideraba que tú eres uno de los gallos para él, que podría cambiar el rumbo de este clásico nacional ¿qué opinión tienes tú al respecto a eso? este, no, pues primero que nada gracias a Marquito Fabián por hablar bien de mí y después creo que el sábado es un partido bastante importante al final creo que los clásicos siempre se juegan para ganar y nosotros venimos haciendo las cosas bien tratando de ir partido a partido y evidentemente queremos sacar tres puntos ahí en Ciudad de México que necesitamos sacarlos para ponernos en los primeros lugares entonces buscaremos seguir a dar lo mejor y seguir por el buen camino bueno, pues ahí están las palabras de ambos jugadores y les decía al principio, no se vayan, chequen este dato porque sí es súper importante Chivas se acaba de ahorrar dos grandes problemones e incluso les puedo decir que se pudieran haber ahorrado hasta una buena lana y es que, ojo con este detalle primero, Roberto Alvarado ayer reconoció que sí hubo varios acercamientos de varios equipos hubo varias ofertas por el jugador en Chivas esto fue un foco verde y uno rojo al mismo tiempo verde porque les está dando la pauta a decir que, pues, obviamente tienen un buen elemento que está haciendo bien las cosas anda bien se está considerando incluso por tanto analistas como por la propia afición que es uno de los jugadores y no es que el jugador más importante del plantel en cuestión de lo que entrega en su fútbol al menos es una apreciación pero sí es de lo mejor que tiene Chivas eso por un lado y por el otro, el foco rojo si tantos hoy están interesados en que esto pudiera fructificar o sea, que se convierta en refuerzo en otro equipo, Roberto Alvarado Chivas sabe que si llega al periodo de gracia o sea, que si el propio Piojo Alvarado se hubiera convertido en agente libre le hubiera costado un lanononón renovarlo se hubieran metido en una bronca gigantesca porque, pues, cuando hay tanta oferta obviamente Chivas tendría que haber ofertado todavía más arriba pero en el momento adecuado que se está dando esta situación todavía no se llegaba a ese espacio y como tal, pues, es más suave por llamarlo así, una negociación en el caso de Alan Mosso es exactamente lo mismo pero su periodo de gracia estaba a nada de llegar así es de que ambos casos llevan esa dosis de hacer las cosas como se debe desde la directiva renovar a sus jugadores reforzar esa parte de tener, pues, blindados a sus jugadores más importantes hoy por hoy, mínimamente por lo menos así lo dice la última convocatoria son dos de los tres bueno, no delanteros de los tres jugadores del Guadalajara que están en selección sin incluir a Caguel que obviamente está en selección de Estados Unidos que son parte importante de este proyecto entonces se deja de manifiesto que esta parte para Chivas es quitarse problemas de encima y por el contrario tener certeza con sus jugadores ahora, punto y aparte Chivas estará viajando a la Ciudad de México este mismo día se espera que ya por la tarde estén arribando precisamente a su hotel de concentración y seguramente la serenata rojiblanca que se ha vuelto siempre una pues ya casi casi una tradición cuando se va a la Ciudad de México será parte del color que se vivirá precisamente allá en la capital rojiblanca y en donde por supuesto pues será el preámbulo de lo que va a ser un partido muy bravo yo sí quiero dejarlo en claro pese a que tengo un pronóstico positivo por lo menos pienso que el Guadalajara puede ganar el partido por un par de goles creo que Chivas necesita ojo con este detalle tomar con total seriedad este encuentro aunque el equipo de las Águilas de la América actualmente está lleno de lesionados de bajas y que ha manifestado una baja también en su rendimiento general su fútbol no ha sido quizás al día de hoy el más ya ni siquiera me atrevo a decir el más vistoso sino el más efectivo a diferencia de lo que fue o ha sido el último año para la América que por supuesto pues el bicampeonato y todo lo que implicó pues mantener un ritmo de competencia al más alto nivel pues hoy es lógico que venga una baja que están buscando no se prolongue por mucho tiempo pero si nos ponemos a observar creo que es el América más débil que le pudiera tocar hoy al Guadalajara en los últimos años entonces es una buena oportunidad y para la afición de Chivas creo que también es la oportunidad también de que su equipo le regale un buen triunfo decía en un directo con ustedes hace siete años que Chivas no conoce la victoria en la fase regular de torneo contra América o sea que estamos hablando aquí de que el América en un buen rato de paternidad con las Chivas ya no nada más con los títulos sino también con los triunfos en la fase regular aunque si se le ha derrotado por ahí en algunas ocasiones a la América en Liguilla pues aquí en el torneo regular Chivas no ha podido entonces atentos con ese tema y vamos a estar muy al pendiente al ratito para que puedan checar la lista de los convocados y lo que viene precisamente para el Club Deportivo Guadalajara en breve así es de que estamos al pendiente de toda la información mi nombre es Aldo Lara y que tengan un bonito fin de semana muchísimas gracias